hola luis qué tal cómo estás muy buenas tardes qué tal manuel encantado pues mira aquí estamos queridos amigos del canal del canal os digo que hoy tenemos a un chico un chaval como veis es súper joven de la tacita de plata de cádiz que ya sabéis que me encanta que es una es una de las ciudades donde me iría a vivir con los ojos cerrados y que él viene a nuestro canal origen turístico puntocom porque es un chico que sea que se ha estado ha estado prácticamente viajando por todo el mundo es un es un globalizador si se le puede llamar a esto ha estado ha estado en china en eeuu y estudió periodismo en pamplona y cambió por el lo cambió por el comercio internacional en china con estaba como consultor de licex el comercio en cantón precisamente no que luego se la oficina económica comercial de cantos muy bien es a mi amigo le introdujo un amigo le introdujo en el comercio de la chatarra del plástico pasó de los de los metales al plástico como él suele decir en el en 2016 que creó una una empresa en hong kong para continuar con esa con ese tipo de actividad no en el 2018 creó una una otra empresa en hong kong y en españa y ahora se dedica al reciclaje del plástico en con nosotros aquí en el sur en el norte donde haga falta sobre todo en españa bueno luís ya debe de debes tú de de ponerte en cuestión y mira sabes que la charla la charla irá de primero quisiéramos saber de dónde vienes aunque lo haya lo haya dicho ya que vienes de cádiz pero de dónde vienes pues exactamente vengo soy nacido en cádiz estuve aquí hasta los 18 años y a los 18 años pues consideraba que sevilla que madrid era demasiado andaluz y me fui a pamplona para un poco conocer empezar a conocer otras culturas no otra parte de españa y la verdad que fue una experiencia interesante 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 luego con 22 años pues estuve haciendo entre los 22 y los 23 alguna práctica de periodismo en en cádiz en los dos periódicos principales el de la voz de cádiz y diario de cádiz cuando se me acabó el contrato en prácticas que era entonces el director del diario era josé joaquín león que es amigo de sevilla que ha sido periodista en abc mucho tiempo pues salió uno vi una oferta en ceuta y me fui a ceuta y estuve allí dos años o sea de un martes a un jueves me colé en ceuta y estuve dos años que fueron de un desarrollo voraz en cuanto al periodismo disfruté muchísimo pero pero uno cuando ve que la curva empieza a ponerse roma y acaba cayendo pues hay que hacer otra cosa y entonces decidí que no quería irme de este mundo sin aprender inglés y con 25 años me fui a estados unidos un año con lo que había ahorrado y con la ayuda de mis padres y aprendí inglés en nueve meses estando en eeuu mi madre me comenta a través del periódico que salen unas becas de unas becas que son las de extienda de la junta andalucía que de comercio internacional que te permiten seguir en el extranjero que era lo que yo quería no quería volver a españa y entonces me las preparo concienzudamente y al año y medio elijo como destino china vale entonces digamos que en tres años he aprendido inglés he cambiado la profesión de periodismo a comercio en técnico de comercio internacional y me destino autodestino porque quede bien clasificado y puede elegir destino y valorándolo pues decidí que cantón vale la ciudad en chino que se pronuncia como bien sabes one job y ahí estuve desde 2012 hasta 2018 pues pasaba al principio 10 11 meses al año y fui gradualmente pasando más tiempo en españa combinándolo con españa por necesidades del negocio hasta que en 2019 ya cuando había creado la empresa en españa empezamos a tener trabajadores aquí pues necesité en mudarme o poner la base aquí manteniendo la casa de china en cantón es cierto que me mudé a la ciudad de foshan que está muy cerca de guan yo en 2017 2018 y bueno por culpa del coronavirus yo tenía un avión en febrero para irme a china y por cuestiones del coronavirus lo tuve que suspender y dejé la casa y no he podido volver a china desde noviembre de 2019 que fue la última vez que estuve allí con motivo de una feria comercial y visitando a clientes del sur de china magnífico magnífico qué haces que estás haciendo ahora bueno ahora estoy muy implicado en el negocio en sacar la máxima rentabilidad aún se dice o decía un empresario americano que se llama Brian Tracy que los dos primeros años en un negocio son para aprender para sobrevivir del segundo al quinto año o al séptimo año es para desarrollar ese negocio y a partir del séptimo es para empezar a recoger frutos no y yo voy por el sexto año entonces ya tengo la necesidad de empezar a delegar o estoy empezando a delegar ya parte del negocio para que sean ya los empleados los que empiecen a coger la rienda y permitirme a mí pues ir diversificando los beneficios de la empresa en otro en otro tipo de actividades pero muy muy centrado hay que enfocarse mucho en el negocio principal que es el del reciclaje de plásticos y el año pasado en 2000 bueno en realidad ya sí 2019 ya es hace dos años fundé otra empresa que se llama producciones y distribución sino europa para en vez de exportar de españa a asia pues hacerlo la inversa no que era producir ciertos artículos en china también producimos cosas en españa y vender en a nivel nacional o en otros países pero teniendo la sede aquí con lo cual yo tengo una empresa mi empresa está radicada en córdoba yo no no es por por mero hecho del destino de mi socio de como porque empecé a trabajar con gente allí y mis empleados son una chica china casada con un malagueño que viven en córdoba y un chico de córdoba y luego tengo otros otros empleados que ya son una de valladolid que es mi pareja y otra y otra persona de zaragoza ya con esto el teletrabajo pues cada uno sabe se trabaja desde donde se puede pero digamos que la sede donde tenemos el almacén y la oficina es en córdoba muy bien muy bien cómo ves el futuro cómo te ves en un futuro inmediato no un poquito más adelante pues esa es una pregunta muy importante que no sólo que se debería responder o que todo el mundo debería sentarse a pensar por lo menos una vez al año y ahora que estamos a principio de año es importante pues que uno vaya virando la vela de su barco hacia el rumbo que quiere que quiere tomar y es importante pues que nos vayamos haciendo planificaciones a uno cinco incluso diez años vista de cómo quieres verte no en el futuro yo como digo decía otro empresario un empresario español que se llama juanaro que a los a una cierta edad de la empresa tienes que delegar vender o cerrar no y en mi caso pues yo quiero empezar a delegar para eso que me permita ir desarrollando porque siempre yo digo que soy una persona curiosa y al final cuando ya dominas una parcela me gusta meterme en otras parcelas para ir indagando no y es cierto que voy controlando el sector de los plásticos bastante bien hay que seguir exprimiendo no al máximo todos los contactos que se tienen pero bueno eso lo puedes ir delegando en en tu equipo no siempre hay que siempre tienes que rodearte de gente más lista que tú y más inteligente que tú para que precisamente vayan vayan tomando las riendas y con seguridad no que tú estés tranquilo y me veo pues no sé en qué otros sectores hay gente que dice que el inmobiliario es demasiado 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 aburrido que en españa es es un sector que está muy manido pero es cierto que a un medio plazo el medio largo plazo el sector inmobiliario te va permitiendo lo que se conoce como la libertad financiera no es decir rentas pasivas que te permiten pues cumplir ciertos sueños no de viajes o culturales que uno tiene o sea empleando menos tiempo de trabajo apalancándote en financiación y que al final pues en 20 30 años tú vayas teniendo unos unos réditos no a través de ese tipo de rentas pasivas también bueno también tengo inversión en bolsa tengo la otra empresa que no va demasiado bien pero que esperamos que a partir del segundo año pues vaya empezando a dar beneficio bueno si es verdad que ahora mismo todo el mundo está a las esperas en la recuperación no nos quema no nos queda más remedio no es que la deseemos sino es que no nos queda más más remedio que remar remar hacia adelante y apretando los los dientes un poco porque la situación evidentemente ha sido calamitosa ya sabemos que no es no es una crisis mundial más que otra cosa es una crisis sanitaria y claro eso lógicamente afecta muchísimo lo que estarás de acuerdo conmigo luis es que tenemos que haber aprendido algo de de este de esta pandemia verdad y y eso nos hará nos hará mucho más humano evidentemente y también nos hará mucho mejor profesionales hemos utilizado las redes como tú sabes pues de golpe y porrazo sin al principio no tener ni idea y hemos hemos tirado para adelante lo que dice esto que que si podemos si podemos que si lo lo hemos hecho y que y que claro los que tú sabes lo que ven nuestro canal pues son jóvenes jóvenes principalmente que están a punto de salir de la universidad de sus carreras o bien también algunos que ya están emprendiendo que necesitan ese ese esa inyección de moral impulso por eso te pregunto que extiende te lo máximo posible en esta en esta cuestión que le dirías a los que van a emprender estos que van a forjar su futuro a ver primero de todo lo que ha pasado este año y que verlo siempre hay que intentar ver la parte positiva de todo vale es cierto que mucha gente ha perdido a familiares antes de lo que deberían haberlos perdido pero para el conjunto de la población yo creo que ha sido un acelerador de decisiones que la gente era incapaz de tomar por su propia cuenta el que ha tenido que divorciarse se ha divorciado antes el que ha tenido que dejar un país como yo he tenido amigos que estaban en china que si dejaba el trabajo que no se han venido a españa están ahora muy felices y hace un acelerador de cosas y ha sido también un momento para darse cuenta o creo que hay una tendencia en el mundo en la que estamos pasando del consumismo al espiritualismo y creo que la gente está empezando pues a valorar más la paz interior o ciertos aspectos que antes con la prisa pues no nos deteníamos no en aprender y yo creo que hay que sacar la parte la parte positiva que tiene mucho de este año hay otra gente yo creo que ha habido un 20 por ciento de la población a la que le ha ido muy bien este año que ha sacado mucho rédito de de la situación pero es cierto que hay a lo mejor un 40 o 50 por ciento porque no que no la ha ido también pero manuel vivimos yo creo que hay que cada día hay que ser agradecido a la vida por porque no no recuerdo quién lo decía pero había alguien que mencionaba que jamás un rey ha tenido tantos privilegios como nosotros tenemos a día de hoy cualquier rey antiguo no el que te salga el agua caliente el que encienda el aire acondicionado en sevilla en en verano o el aire caliente en madrid en invierno y todas esas son beneficios que tenemos a día de hoy por los que tenemos que ser agradecidos cada día parece algo petulante o no sé si sin sentido pero creo que lo tiene mucho porque eso te permite pues cobrar conciencia del día a día y de y de que oye que estamos en un mundo en el que yo no creo que haya como dice mucha gente ahora que hay falta de oportunidades yo había otro empresario español que se llama sergio fernández que es un coche que dice que ahora mismo es todo lo contrario un exceso de oportunidades si lo piensas bien ahora mismo con con todas las posibilidades una persona desde casa puede ganar dinero o sea no tienes ni que incluso ir a un sitio físico sino que hay muchas más herramientas para 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 hacer para poner tu talento al servicio de la de la sociedad y que ese talento revierta en beneficios económicos no el dinero al fin y al cabo es un es también otro acelerar acelerador del tiempo no no tiene no tenemos que verlo como algo sucio sino algo que te permite pues disfrutar de más cosas en la vida y a esos jóvenes yo le diría pues que que vayan auto formándose también no solamente viviendo de ciñéndose a lo que es en su rama universitaria sino que vayan auto reciclándose porque a día de hoy hay dos cosas muy claras una en la especialización es decir que hay gente especializada en programación de javascript hay otra gente pues que especializada en carpintería de no sé cuánto la especialización y y luego que no vas a trabajar en en el campo que hayas decidido tú con 18 años para el resto de tu vida seguramente sino que a día de hoy se va uno reciclando y esa educación universitaria la pones al servicio de tus nuevas de tus nuevos proyectos no yo siendo periodista he derivado en en empresarios y hago las cuentas de lo que aprendí el cole de lo poco aprender el colegio las decisiones que tomo o el conocimiento que tengo lo he aprendido de mentores como nuestro amigo en común por ejemplo david wine david hernández zapata al que conocí en china o de empresarios de gente hay canales de youtube muy segmentado y muy especializado para que la gente vaya auto formándose aprendiendo creo que tenemos que tener una dieta hipoinformativa a día de hoy en el que debemos un ver menos televisión en el que debemos enchufar menos la radio por la mañana en el que debemos ser menos dependientes de los de los periódicos yo decía una cosa cuando me fui a china o cuando la gente me decía de casa en china si ese país es muy tóxico te estás contaminando y digo es cierto que hay muchos días crisis y tú lo sabes que has estado en china digo pero es que yo en china sin embargo no tengo la toxicidad intelectual que puedes tener en españa por culpa de escuchar no sólo los medios de comunicación sino también el run run no de la población que siempre a los chinos como no los entienden obviamente idiomáticamente pues no te enteras de lo que van cuchicheando muchas veces no y aquí en españa sin embargo ese run run de pesimismo que hay de forma casi secular sempiterna pues te evita muchas veces te genera unos miedos que te hace que no puedas avanzar por eso yo le diría a los jóvenes que viajen que no se obcequen con con trabajar o que se den un tiempo para conocer para ir probando hasta los 30 años que de los 30 a los 40 años vayan labrándose lo que después a partir de los 40 van a ir exprimiendo no esa vaca gorda a la que después le van a sacar toda la leche eso lo dijo muy bien jack más en uno de sus discursos el fundador de 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 alí babá bueno pues mira si es verdad mira cuando me comentar me comentaron que habías estado en cantón que es cantón es muy significativo para para nuestro sur porque porque de ahí venían los mantones conocidos como mantones de manila de ca el 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 gobierno chino de entonces pues lógicamente buscaban los los las monedas de plata nuestra que luego lo que hacían es que la reciclaban le ponían la la limpiaban un poco y le ponían el sello el sello de de china para para dar la acuñada exactamente para acuñaban encima de la acuñación ya hecha sabe ni siquiera se molestaban en otra historia entonces ellos comercian necesitaban esa plata necesitaban esa plata y claro a cambio de todo eso pues el comercio que había ahí en esa zona pasaba a manila y desde manila venía el galeón de manila llegaba hasta hasta directamente hacia la ciudad de sevilla no que es la 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 galeón de manila jugando con el galeón de china que ya sabéis que que llegaban hasta las costas de del de de méxico y después por la por la por la parte de acapulco de nuevo cogían el barco y llegaban directamente a sevilla digamos que fue una de las rutas de la que también se le mal llamó mal llamó ruta de la seda pero y por eso cantón es tan importante también para sevilla ahí hay variadores bastantes trabajos que se hicieron en cantón se hicieron en cantón y que y que esa documentación y todo ese comercio pues reflejo nos llegó a nosotros nos llegó a nosotros aquí a la península no pues y y tú has hecho al revés te has ido allí vale pero bueno ya es como bien has dicho los los jóvenes que nos están que nos están siguiendo a través de este canal pues la globalización nos ha dado la oportunidad de estar hoy en cualquier sitio y trabajar desde cualquier sitio no eso lo ha explicado muy bien la la ahora mismo es es una de las oportunidades que se presentan en esta nueva nueva etapa yo quería que además si si tú imagínate que vamos a entrar en la imaginación si tú fueses si tú fueses un joven estudiante que está pensando en montar una una empresa que el que debe que debería hacer y que no debería hacer según tu criterio bueno yo creo que empecé un poco tarde con el tema empresarial a partir de los 30 años y no lo he consolidado hasta los 30 y pico es cierto yo admiro muchísimo esa gente joven de 23 24 25 años que es capaz de dar beneficio para una empresa que está contratando gente ahí hay cada o por lo menos cada vez en la vitrina global de del mundo se vea más se vea más jóvenes haciendo eso y creo que a través de las tecnologías el que sepa abrazar bien las tecnologías lo puede conseguir yo creo que es fundamental algo que hablaba antes que es la la formación lo segundo una mentoría gente que te mentorice saber escuchar escuchar un un 75 por ciento y hablar un 25 un 25 por ciento y la tercera idea que era buena se me ha ido de la cabeza pero bueno básicamente el poder saber equivocarte bueno si ya ya recuerdo como decía warren baffet nunca pierdas dinero en la regla número uno nunca pierda dinero la regla número dos nunca olvides la regla número uno es decir que cuando vayas a emprender intenta no poner tu capital o una financiación del banco que después te has que devolver oye que yo soy el primero que me he equivocado en eso pero intenta vender tu producto o servicio sin que eso haya tenido una inversión muy grande al principio no para para y yo evitaría también pedir dinero a los familiares salvo que el proyecto ya esté ya sólo necesite una especie como de inyección económica para acelerar vale pero al principio no confíes demasiado en no o no pongas en un aprieto a familiares y amigos no en cuanto al tema al tema de la financiación porque también te diría le diría a ellos que intentaran asociarse con gente no poner en riesgo amistades sino que intenten asociarse de forma profesional y que esa relación profesional deriven amistad y no al revés para evitar eso pues perder después amistades porque mira yo cuando me asocié con mi socio lo primero que me dijo el asesor es o nos dijo es sabéis que os vaya a separar no y dije como dice eso que acabamos de empezar la sociedad y efectivamente no había pasado un año nos separamos nos fue muy bien pero luego surgen distintas vicisitudes dentro de la empresa que te van a llevar por ciertos caminos lo que tú no quieres arriesgar sobre amistades no sobre todo cuando eres joven creo que es bastante bastante importante y luego eso que experimenten que tengan el derecho a equivocarse y que aprendan mucho de la gente que tampoco tenga mucho que aprendan bien un oficio antes de dar el salto a a convertir ese oficio en negocio o sea que que vayan disfrutando también de ser de jefes porque al final son van a ser referentes para un futuro igual que que somos parte de lo que nuestros padres nos delegaron seremos parte de lo que de los jefes que hemos tenido de esos supervisores pues sí mira una de las cosas que te he oído decir la auto formación es muy importante como bien ha relatado tú y que es fundamental hay que tener como tú bien sabes hay determinadas 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 herramientas que hay que llevar aquí dentro yo digo que la cabeza es una caja de herramienta y ahí hay que meter una una mochila como dice Pérez Reverte la mochila hay que nutrirla exacto y entonces pues lógicamente ahí es independiendo para lo que te quieras dedicar sobre todo si en el mundo del turismo en el mundo de la comercialización internacional lógicamente necesita lo que tú hiciste no bien has dicho no pues es un idioma y sobre todo ahora mismo cuál es el más importante más importante pues es el evidentemente es el alemán el inglés el inglés y entonces pues claro tú puedes tú puedes tal vez puedes estudiar algún otro más depende depende de lo que te vayas a dedicar pero pero verdad que hay que hacerlo todo lo que haya que hacer verdad que hay que hacerlo con pasión por supuesto es decir la pasión es que no hay nada tienes que encontrar exactamente los proyectos tienes que poner tu talento en lo que tú eres bueno al servicio de los demás y eso es imposible que no puedas hacerlo que no puedas hacerlo con con pasión porque es que va implícito no es la pasión es fundamental es el vehículo que te lleva a que a que no haya nada que te derribe yo recuerdo que al principio tienes que tener pasión y también un para qué yo siempre decía por qué hago esto porque me meto en lo del plástico iba me gastaba el dinero en viaje ya tengo que el primer año me arruiné porque gastaba más invertía más en mí en mi negocio de lo que era capaz de ganar sin embargo el segundo año el crecimiento fue exponencial y el para qué mío era pues darle a españa o devolverle a españa lo que españa me había dado en educación es decir yo no quería importar al principio sino exportar es decir crear industria que los camioneros que tienen que cargar los almacenes que almacenaban el material en los puertos de españa todo eso me hacía feliz y no lo estoy diciendo por quedar bien me hacía feliz pensar que mi trabajo derivada derivada en que otras familias poner un poquito un granito de arena en que otras familias pudieran medio conservar ese puesto de trabajo cuando lo hacía comisión que no tenía yo todavía mi empresa y colaboraba con esta empresa de barcelona oye cuando se contrataba cuando se ponía un puesto no se eliminaba trabajo sino que se contrataba para mí eso también era un orgullo porque quiere decir que tú estabas generando valor no que es lo para lo que estamos aquí es decir hay una inversión fuerte ya que se paga mucho de impuestos que la mitad de la de nuestra vida estamos pagando impuestos pues que esos impuestos que esa educación que nos han dado esa esa estructura que tenemos aquí en españa que de la top 15 del mundo que es mucho ya está bien de criticar a españa vamos a sacar lo bueno que tenemos ponerlo al servicio y que ese dinero vuelva de los que de fruto del comercio exterior que es una de las cuatro patas no de la balanza comercial de un país pues mira esto es también lo que acabas de decir criticar a españa es que la mayoría tenemos un gran desconocimiento de de nuestro país como como y solamente los que viajamos a otros lugares sabemos yo muchas veces me me dice es que hay algunos que son muy muy cerrados porque es que como tal ciudad no como tal ciudad esta es la mejor del mundo y si tú le recuerdo siempre que le he preguntado tú dónde has ido y a matar las cañas a cádiz hombre si para ti hijo mío pues sí es verdad pero claro cuando sales y ves marca ves las diferencias te das cuenta de lo positivo y también de lo negativo pero si es verdad que no tú has vuelto china es un es un país es excesivamente grande yo siempre digo que que las la gente no es no es muy diferente a nosotros son muy parecido y lógicamente es lo único que tiene siempre lo digo es un traje diferente unos llevan un traje negro otros llevan un traje blanco otros llevan un traje amarillo otros llevan aceitunado y claro pero en el interior de esa piel en el interior de esa piel pues todo el mundo tenemos un corazoncito que es el que nos obliga según parece pues nos obliga a ver a ver las cosas al final y amar a las cosas que es lo que es lo que es lo que es lo fundamental es precioso cuando tienes una relación comercial yo que tengo la mitad mía de la facturación viene de clientes chinos y puedes comer con ellos reírte claro que sí somos muy parecidos ellos tienen una una cultura no que al diferente pero en los temas humanos todos somos todos sufrimos con con las mismas o tenemos las mismas inquietudes las mismas preguntas el mismo tiempo de vida aquí y somos muy parecidos y has dado en un punto clave que es lo del tema de viajar viajar lo que te permite es mirar con otro prisma tus raíces tus orígenes a los que somos viajeros y a mí me pasó a los pocos años estar allí estás de repente desarraigado de tu sacar las raíces no las tienes ni en china ni en españa te sientes un turista aquí te sientes un turista allí pero eso también te da una una vista cenital de todo no y me encantaba volver a españa porque me para separar un coche en el paso de peatones y yo daba las gracias me dejaban pasar en primero por una puerta o te dar los buenos días y dar las gracias porque en china entras en un ascensor te habrá pasado y no hay costumbre dárselo buenos días o nos separan en los pasos de peatones que al principio es la broma no cuando llegas al cine que esta gente tal luego te acostumbras o te o aceptas vale como que que ellos son distintos que tú estás en que no se tienen que adaptar a ti sino tú a ellos porque estás en su país y cuando vienes a españa valoras el cielo de cádiz el agua del océano los colores de la primavera es que la vida adquiere un potencial increíble cosas que que cuando que en el día a día por eso digo que debemos ser muy agradecido yo cada día que paso en cada y que muchas veces cuando vengo aquí paso más de dos o tres semanas pues ya me resulta un poco tedioso pero quiero acordarme de cuando no estaba y decir oye que que maravilla no todo lo que tenemos este paseo en bicicleta por el paseo marítimo el aire limpio hoy y poder hablar tu idioma todas esas cosas que el que te hacen ser más más educado con la gente más 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 paciente con el otro criticar menos creo que debemos salir mucho de la crítica la crítica nunca nadie se ha hecho rico criticar debemos dejarla debemos centrarnos en valorar sólo hablar de los demás para resaltar lo bueno de la otra gente y dejar tanta envidia y admirar más a la gente menos envidio lo que tiene y más admiro lo que ha conseguido porque te digo una cosa cada euro que se ha ganado cristiano ronaldo y messi es merecido aquí nadie da un duro a nadie nadie regala un duro a nadie en este mundo y cada euro que tiene empresarios gente que ha salido que viene de españoles que han salido y que vuelven o que están aquí que están exportando cada euro es hay sacrificio y estrategia detrás de ellos no y esa gente que admirarlo esto no es cuestión de suerte es cuestión de de trabajo y de pasión porque no se puede conseguir nada sino si es con esfuerzo el esfuerzo no te lleva a conseguir nada te lo lleva la pasión el esfuerzo es es contradictorio el trabajo hay que hacerlo con compasión con ya no estamos en una vida en la que tienes que estar 30 años trabajando en lo mismo y yendo a las oficinas no si no te gusta lo que haces vete a otra cosa o te vas a otra empresa o lo lo haces o te montas tú tu propia empresa no pero qué es eso de seguir criticando al jefe coge y te vas y si se da por oportunidad de a día de hoy magnífico magnífico yo quería también que trajeses tú a nuestro canal por la experiencia las claves principales que te han hecho llegar hasta hasta donde está tu empresa y en estos momentos que es lo que vale mira hay una hay algo que dicen los japoneses que me encanta y es que la disciplina tiene mucho más valor que la inteligencia la disciplina la constancia el creer en tu metal no yo he tenido a mí me han llegado a secuestrar un día entero en vietnam porque querían que le devolviera el dinero por unas mercancías tal y ha habido veces que tú llevo tiro la toalla esto el corazón palpitado te levantaba una semana otra semana otra semana con problemas comerciales y sin embargo en la tenacidad saber escuchar a tus clientes el saber que la negociación siempre necesitas dar un poco conceder algo para que ellos te concedan algo a ti de que no sólo no todo puede ser como tú quieras o como tú lo ves sino que te tienes que poner la piel del otro eso parece que es muy como de de poco gallardo no de poco valiente el no enfrentarte a tu cliente y es que mira como dicen los chinos un cliente no es alguien que está enfrente de ti es alguien que camina a tu lado con un con una visión con la misma visión no hacia el hacia el futuro por lo tanto no está enfrentado a ti sino que está en la misma situación y los dos caminas hacia adelante y todas estas cosas que te estoy diciendo de la negociación la templanza el saber escuchar a los clientes el luego tienes que liderar a tu equipo a tu equipo necesitas que esté activo que esté fuerte que y todo eso no basta con decir es esto al otro sino que ellos te tienen que ver que tú eres el primero en empezar a trabajar el último en irte el que estás para los problemas y déjalo que ahora voy a enfrentarme yo que soy el jefe de la empresa todo eso va haciendo que la empresa la estructura de empresa en los cimientos estén fuertes sólidos para que llegue un momento que la empresa ya vaya tú digas oye puesto ya el viento ya viene de cola y poniendo la vela en el en el sitio adecuado vamos a seguir para adelante no pero pero creo que es eso y mira hay otra cosa que no hemos hablado y es el tema de la lectura o sea no podemos estar sin leer o sea no podemos estar leyendo solo uno dos tres libros al año hay que leer lo que sea o sea hay que leer de ensayos hay que leer si te gusta la informática lee de la informática es el mejor el número uno en eso empápate hay cantidad de libros y además es muy es muy posible que ahora todos podamos publicar a través de amazon hay que leer por lo menos un libro al mes o un libro cada dos semanas porque es que los libros son ventanas de conocimiento y te abren nuevas ventanas y eso te genera curiosidad y te haces interesante para los demás los demás quieren hablar contigo porque eres una persona que ofreces oye cierta intelectualidad que o argumentos que el otro no sabe a todos yo creo que el ser humano tiene algo innato que es la curiosidad pues la verdad que sí la verdad que sí una cosa que que he visto durante la durante la la charla que estamos manteniendo es que la la empresa no es no es fácil ya lo hemos visto pero con constancia y pasión pues lógicamente ya podemos llegar a ella a qué mercado apuntarías tú ahora mismo según la situación y qué es lo que harías es que claro depende de los sectores depende tú imagínate que hay alguien español que sabe mucho alemán oye pues yo diría cosas con con alemania o sea que necesitan allí que le podamos ofrecer de españa no yo diría que lo más normal es centrarte donde tú estás ubicado yo cuando estaba en china por lo que podía el valor que ofrecía era la clientela china entonces yo cuando venían los los las empresas españolas las ferias de china es que te rifaban porque te decían oye que yo quiero trabajar contigo me puedes ofrecer oye pues yo mi valor era la clientela china y cada mañana me levantaba y buscaba más gente y afianza las relaciones para darle seguridad en la compra no que hacían desde españa hacer un poco de puente yo diría que hay que empezar si estás en el mercado nacional empezar a vender en el mercado nacional y luego ir expandiéndote pues oye según habrá gente que como yo con la marca que te con la otra marca que tengo ahora que hago artículos de moda pues nos han contactado en chile en panamá y tenemos allí dos distribuidores y luego el comercio con europa pues lo hacemos desde la central en córdoba y mandamos los paquetes allí porque no necesitamos distribuidores lo podemos hacer nosotros a través del repartidor normal no es que yo empezaría por todas las empresas grandes han empezado por lo nacional se han ido han ido expandiendo y han ido diversificando la facturación primero de un solo cliente a varios clientes y luego cuando tienes muchos clientes nacional vas diversificando para que sean clientes de muchos países con lo cual si te cae un mercado siempre vas a tener otros mercados flotantes satélites que te van a aportar la facturación para que la empresa no caiga a plomo no de eso se trata pero bueno cada uno tendrá su fórmula y según qué productos o servicios claro muy bien muy bien cómo cómo hay que entender el mercado chino para adentrarse en él cómo lo es no es no es fácil ni difícil sino todo lo contrario si si vas a vender en china yo yo no yo creo que no hubiera conseguido lo que he conseguido sin 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 por lo menos un un magma ahí de cuatro o cinco años sorbiendo lo que es china porque al principio también depende de la edad con la que vaya pero al principio eres nega los niegas un poco te crees como superlativo no eso europeo vengo allí yo aquí van a hacer lo que yo diga y después te choca y ves que ellos tienen una rapidez una velocidad del comercio en la que no estamos como si compara a un mercedes con un o sea el ritmo de estos antiguo vale es que no tiene nada que ver ellos van una velocidad que 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 cierran una empresa abren otra en tres meses aprenden el oficio y montan su empresa hacen dinero diversifican o sea es una velocidad impresionante entonces al chino yo me lo he ganado a través de la confianza aprender el idioma algo del idioma para que ellos se relajen chino es muy desconfiado y yo cuando vengo a españa a veces me voy a como calleja allí a comer en los restaurantes chinos y se creen que son un inspector de hacienda yo lo primero que pienso con la carpetita y se pide fuy ya viene este y le digo te puedo pagar con tarjeta aquí sólo aquí sólo efectivo tienen todas las cuentas confiscadas por por el dinero negro y ya le empieza a hablar en chino que si le puedo pagar por el la aplicación suya que talla se relaja y te abre son muy amables pero tienes que darle confianza tranquilidad que vean que el comercio que están haciendo contigo es justo y es para el largo plazo y te voy a decir una cosa la lealtad máxima que yo me he encontrado entre todos los clientes europeos español e italiano todo lo que es el chino el que paga cuando necesita un producto te lo paga te lo va a pagar bien para que tú continúes suministrándole había alguien que decían a los proveedores no hay que pagarle tarde y mal a un proveedor le tienes que pagar pronto porque el que le pague pronto te vas a asegurar que te van a dar lo mejor a ti como cliente entonces ellos eso lo entienden mira aquí en españa en europa 60 días 90 días machacando el proveedor pero si el proveedor hay que tenerlo contento para que te busque a ti lo primero si es el que te va a suministrar la mercancía que te va a dar beneficio magnífico tú has encontrado mucha la barrera idiomática de del chino la verdad es que es tremenda tienes que para que por lo menos y además agradece muchísimo que aunque sepas cuatro cuatro palabras las diga lo agradece muchísimo por eso yo hoy vengo de una grabación de un vídeo que hemos hecho de minuto 20 que el alcalde de sevilla se ha prestado una vez más porque es un tío estupendo y entonces se ha prestado una vez más porque si yo siempre le pongo el inicio una frase en chino y el final la terminación también le pongo una frase una frase en chino luego él habla pues por supuesto en español y lo que hacemos es subtitularlo en chino esto el simple hecho verdad que el simple hecho de que te esfuerces un poco en hablar su idioma ellos ya lo saben que es dificilísimo pero tampoco es fácil el nuestro para ellos en ya sabes ya sabes tú perfectamente cómo cómo va el asunto que has visto tú de eso no es cierto que son muy agradecidos cuando hace dos o tres palabras dos o tres frases congruentes en chino enseguida hablas muy bien chino tú nali nali como modeste entonces ya habla dice nali nali que es como una frase hecha allí y ya pues es lo que te digo abre un poco las costuras esa cimentación que pone o eso esa barrera entre entre el uno y el otro es muy importante y además ellos lo valoran mucho porque como tú dices muy en idioma que ellos saben que es muy complicado en es como una especie de de humildad tuya no con respecto a ellos desde de ponerte a su nivel de no querer venir como un americano o un europeo avasallando no sino que si ellos además a lo tenemos la suerte a ver chino es un poco racista en no sé si por los colores o no pero sí que es verdad que a los europeos a los americanos tienen en una estima distinta no sé si es por hollywood por los coches de lujo de que hacen los alemán no sé por qué pero si es verdad que tenemos además los europeos la suerte de que ellos están muy dispuestos al trato cuando tú muestras también que eres capaz de ponerte a su nivel y hablar en chino y mostrar que quieres aprender su cultura no eso lo valora mucho es como tenderle la mano no a trabajar juntos y tú que estará en el negocio en el en el tema del turismo es fundamental pues estos gestos del alcalde los gestos tuyos de aprender algo de chino e ir allí todo eso te va va a fortalecer los vínculos que tú consigas pues llevar a cabo esas relaciones comerciales con ellos pues sí la verdad es que sí además son son muy son muy agradecidos yo tengo nada más que no te digo gracias a dios ningún problema con esta con esta sociedad que es muy es muy diferente a la nuestra también es verdad que los comportamientos son diferentes y todo esto pero la verdad es que se están occidentalizando a marchas forzadas fíjate que hay un dato que son que dicen de que cada año dan 10 millones de pasaportes porque es tremendo el ahora mismo ellos son el primer mercado el primer mercado emisor del mundo y hablan que para el año 2030 serán el emisor y el receptor de turismo de turismo no a nosotros nos colocan nosotros que somos el primero el segundo depende de cómo nos vaya el año pues nos colocan los cuartos pero fíjate que hemos tenido el récord lo batimos en el 2019 con 83 y pico de millones de visitas fíjate que en el 30 no nos ponen con 140 millones o sea que yo con eso me conformo no recuerdo en una de las reuniones que he tenido en china dice hombre yo el 1% el 1% digo el 1% yo me conformo con el 1% de los chinos no porque eso es bestial bestial las visitas que tendríamos no bueno pues se me está haciendo tan cortísimo tan cortísimo el charlar contigo que me gustaría me gustaría por último que des un par de par de tres cuatro consejos a esos de resumen a esos que emprendedores que están que es ahora mismo tienen el gran problema como tú bien sabes por el tema de de la de la pandemia y que y que hombre si es verdad que hay que hay que esforzarse un copito y la verdad que hay empresas que han sufrido más unas más que otras yo diría que muchísima disciplina que seguro que un empresario la tiene es decir se han llegado se han llegado muy al límite a esta crisis en cuanto a a liquidez pues es probable que se hayan que se hayan desmoronado es fundamental contener o siempre tener muy presente el ahorro y nunca hacer dispendios de dinero que no se necesite en una empresa siempre que tener un colchón no sólo empresarial sino personal siempre hay que estar con seis meses 12 meses de colchón en familiar en económico para que si hay un batacazo esto te permita recomponerte como un gato girar y poder recomponerte y seguir caminando la verdad es que mucha me lo plantea muchos meses soy muy agradecido de que de que en mi sector hoy hemos te yo tuve un mes de marzo abril y mayo malísimo nunca había tenido negativos en ningún mes había salido negativo estuvo nervioso contuve mucho como digo el gasto tampoco se podía hacer mucho no se viajó tuvimos que hacer un par de ERTE en la empresa pero con confianza seguía trabajaba más aunque no hubiera trabajos uno yo no sé me ponía como a buscar desde debajo las piedras para conseguir algo de negocio por lo menos para ingresar algo no lo sé cada situación es distinta ahora es verdad que los gobiernos están inyectando liquidez por lo menos para que se pueda emprender algo o darte liquidez a un año vista año y medio dos años vista para que puedas montar algo y sobre todo cuidar mucho de ese dinero que te prestan y usarlo solamente para el negocio eso serían los consejos y bueno mucha formación que lo hemos hablado en esta entrevista muchísimas formación yo creo que una persona mejor inversión que puedes hacer en tu vida es la de tu mente es la de meter conocimiento eso te va a abrir muchas ventanas con vericuetos que tú no sabes que existían te los va te los va a poner vea seminarios no no pienses que por 10 euros un quien un libro en un kinder o 17 euros un libro de papel es dinero para nada comida más menos alcohol menos consumo de este tipo y más temas que que de verdad aporten a tu salud tanto mental como como física pues nada luis sólo me queda darte las gracias muchísimas gracias por estar en nuestro en nuestro canal que que por suscribirse al canal origen turístico puntocom en youtube no cuesta nada simplemente que cada semana más enviamos ponemos en en valor a cada uno de los entrevistados gracias por 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 tu tiempo por tu por tus sabias experiencias que nos ha reflejado aquí y estoy segurísimo que a muchos de los que nos siguen y nos ven están estoy convencidísimo que les va a servir por supuestísimo muchísimo un abrazo muy grande desde desde sevilla en este caso donde estamos y tú desde cádiz la preciosa ciudad de cádiz que me que como te he dicho antes me encanta nos vemos en cualquier lugar del mundo da igual el sitio verdad ojalá ojalá la próxima vez que nos viéramos fuera en china quiere decir que que hemos podido viajar no sé si la pandemia se habrá terminado no pero por lo menos que nos permitan viajar que la verdad que los que tenemos ese mal vicio o buen vicio perdón es lo echamos mucho mucho de menos y nada si alguien quiere hoy le interesa lo que hemos contado lo que he contado y le puedo ayudar en lo que sea no dudes en dejar mi email por por escrito aquí para que me contacten y desearle bueno agradecerte también tu tiempo tus muy interesantes preguntas tu cariño y mucho éxito a todos a sevilla y a los empresarios o estudiantes que nos hayan estado siguiendo bueno pues muchas gracias nos vemos hasta luego hasta luego